Bueno y seguimos con nuestra siguiente participante Recuerde que pues la competencia va a estar bastante frita Y el jurado calificador tiene que deliberar 5 finalistas Y seguimos con nuestra siguiente participante Y ella es la señorita Jessica Guadalupe Serrano Representando al primero técnico H Vamos a ver esa barra, no se escuchan ¿Qué pasó a los compañeros de esas lindas? De esas bellas señoritas, no se escucha la barra Esos aplausos para su representante Se solicita a nuestros estudiantes De que si pueden hacerse un poquito hacia atrás Ya que el jurado no logra ver Cuando utiliza cada una de las señoritas El sector que está por ahí Si se puede hacer un poquito más hacia atrás Por favor, ya que el jurado no logra observar Que utiliza más participantes Bueno y seguimos con la siguiente participante Y ella es la señorita Jessica Alejandra de Paz López Representando al primero técnico H Y así es que ese aplauso a los compañeros y compañeras A la nuestra participante Tensley Guadalupe Serrano Y también tenemos la señorita Representante A María José Líndez Y ella le presenta Al primero salud Gritemos el aplauso y su apoyo a la señorita Y ella le presenta ¡Vúa Roqueığı! ¡V哈哈!!! én la señorita ¡Gracias! 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 Ella representa el Segundo Técnico, a mi tema de su apoyo. Gracias. Y seguimos con los Segundos Técnicos, y en este momento, representando al Segundo Técnico B, la señorita Digna Mariluz de Bobi Aposto. Hemos considerado bastante mal la señora Digna Mariluz de Bobi Aposto, representando al Segundo Técnico B. ¡Gracias! 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 Y en continuación, representando al Segundo Técnico C, viene la señorita... Cecilia Alicés Ramos Sánchez. ¡Gracias! Y con ustedes, Cecilia Alicés, en representación del Segundo Técnico C. ¡Gracias! 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 Y con la señorita representante del Segundo Técnico C. Ella es Cecilia Lissé. Ramos Sánchez. Nos encontramos ahorita, seguimos para la siguiente. La señorita representante del Segundo Técnico D. ¡Gracias! Y ella es María del Tránsito. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a ver a los compañeros de Albarra. ¡No, no se voy! ¿Qué pasó? Allá están sus compañeros en el Segundo Técnico D. ¡No se voy! ¡Y muchos aplausos! Y seguimos con la señorita del Segundo Técnico D. Ella es María José Hernández. ¡Gracias! Un aplauso a María José Hernández, quien representa al Segundo Técnico D. Bueno, pues también agradecemos a nuestro amigo y ex alumno Edwin, nuestro DJ Edda, quien también anuliza fiertas con algunos discos muy poderosos. Así es que a nuestro amigo DJ M Están presentando esta fiesta con ustedes Recuerden que fue la presentación a bailar Que la fiesta terminaría hasta las 4 de la tarde Y seguimos con los técnicos El segundo técnico F Trae en este momento a la señorita Karen Vanessa Siñones Bonilla Vamos a dar ese aplauso Vamos a dar ese aplauso para la señorita Karen Vanessa Quiñones Y ahora lo representa al segundo técnico F Y representando al segundo técnico G Viene en este momento nuestra representante Isabel Guadalupe Cerón Flores Con las gracias a Isabel Y con Isabel Terminamos con los otros segundos técnicos Y ahora pasamos al segundo salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!